Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 19 Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios, alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Dios, otro día más está culminando. Y en esta noche, me acerco hasta ti. Para elevar una oración de gratitud. Aunque las palabras se queden cortas. Para expresar lo feliz que me hace contar con tu constante guía. Y tu permanente compañía. Gracias, Señor, por las bendiciones que me ofreces en cada día. Principalmente por la salud. Por la comida. Por el abrigo. Por el techo. Gracias, Señor. Porque tú me proteges. Y proteges a cada uno de mis hijos. Gracias también por habernos rodeado con tu amor. Y en los momentos de angustia y dificultad. Gracias por darnos sabiduría. Para superar nuestros problemas. Y ante todo. Gracias por ser nuestro refugio seguro. Y el hermoso oasis de agua fresca. Y cristalina. Amado Padre. 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 Señor, y si es tu voluntad, regalales la dicha de despertar a un nuevo amanecer lleno de paz, bienestar y éxito Por favor, bendito Señor, mira la vida de mis hijos y la mía, mira nuestros anhelos y nuestros compromisos Danos sabiduría para actuar de la mejor manera posible, dando testimonio de tu amor y de tu misericordia Danos fortaleza para salir adelante frente a los problemas del día a día Y por favor, permite que cada nuevo día esté colmado de victorias, alegrías, aprendizajes, éxito y prosperidad Te pido, bendito Señor, que tu bendición se derrame en esta noche, sobre mis hijos y sobre mí Amado Señor, gracias por este día que termina y por la noche que comienza Tengo la certeza de que tú siempre estás con nosotros Te pido, que tu bendición descienda en esta noche, sobre mi hogar y mi familia Y que mañana podamos seguir avanzando con tu compañía En el camino hacia nuestros sueños y proyectos Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga Amado hermano Te invito para que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos Si eres esposa Hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración Aquí abajo en el enlace en la descripción Te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración También en nuestro canal de YouTube Tenemos la cadena de oración por 40 días Seguidos por los hijos Donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia También abajo te dejo el enlace Déjanos abajo en los comentarios Tus necesidades Para que nosotros te podamos apoyar en oración Recuerda No estás solo Este canal de YouTube Misionera Predicadora Es un canal donde te apoyamos en oración Para que salgas adelante Y en victoria En el nombre del Señor Jesús Por cada una de tus necesidades Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora Y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos Está el Rosario de Liberación por los hijos El Rosario de Liberación También está el Rosario de San Benito por los hijos Y diferentes oraciones Que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón Te invito para que estés muy pendiente Porque pronto vamos a dar un número telefónico Donde vas a poder escribirnos tus intenciones Para que nosotros la podamos colocar En el altar de la Santísima Virgen María Que Dios te bendiga Y recuerda Dios te ama Y recuerda